La Secretaría de Relaciones Exteriores, SRE, informó que en la próxima reunión del Grupo de Contacto Internacional que se realizará en Montevideo, Uruguay, será el canciller Marcelo Ebrard Casabón quien represente a México para encontrar una solución pacífica sobre la situación política de Venezuela. A través de su cuenta de Twitter, Ebrard Casabón compartió el comunicado de la SRE en el cual el gobierno de la Cuarta Transformación detalla que Uruguay y México le han dado seguimiento a los recientes acontecimientos en la República Bolivariana de Venezuela. En el comunicado no. 13. Con fecha del pasado 23 de enero, la SRE hizo un llamado a todas las partes involucradas tanto al interior como al exterior del país que gobierna Nicolás Maduro con la intención de que se reduzcan las tensiones y se evite una escalada de violencia que pudiera agravar la situación luego de que Juan Guaidó se autoproclamara presidente de Venezuela y recibiera el respaldo de los Estados Unidos. Conforme a los principios de derecho internacional, México y Uruguay urgen a todos los actores a encontrar una solución pacífica y democrática frente al complejo panorama que enfrente Venezuela. México y Uruguay, México y Uruguay, México y Uruguay, México y Uruguay por una solución pacífica y democrática al complejo panorama que enfrenta Venezuela. www.pic.twitter.com barra T2XX4LORC Marcelo Ebrard C. Arroba M barra baja Ebrard Januari 24, 2019 El comunicado menciona que los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Tabaré Velázquez apoyan la postura de la Organización de las Naciones Unidas, ONU y la Unión Europea respecto al compromiso y la disposición de trabajar coordinadamente en beneficio de la estabilidad, el bienestar y la paz del pueblo venezolano. De acuerdo con Excelsior, un día antes de dialogar con el Grupo de Contacto Internacional Marcelo Ebrard sostendrá reuniones bilaterales con la delegación de Uruguay y otros países caribeños que integran la Comunidad del Caribe, CARICOM. El Grupo de Contacto Internacional está integrado por la Unión Europea, Alemania, Francia, Suecia, Portugal, Italia, Costa Rica, Bolivia, Ecuador, Reino Unido y Uruguay, por lo que contará con un mandato de 90 días para facilitar que haya nuevas elecciones en Venezuela. Con información del economista, político y Excelsior Foto, Galo Cañas, C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. 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 Comentarios Powered by Facebook Comments.